listo amigos bienvenidos a este vídeo aquí bueno estoy armando mi pedalera de mountain tracks y aquí tuve que cambiar los pedales porque el género que vamos a hacer acá es una combinación de un género urbano rapeado de la cultura hip hop y le sumamos lo que es la guitarra eléctrica le sumamos banda así que espero les guste este ensayo es algo de lo que pudimos vivir y luego verán la presentación entonces aquí va ahora se fue el parque sonido vamos ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo los bendiga! ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo no tengo un doctorado en realidad es súper importante Soy un monstruo, la sangre mía no es azul Mi hombre mencionado, un hombre en mi concurrón No puedo viajar a Italia ni comer con el parís Porque soy así, estoy viendo empanada en mi país No puedo decir que es Argentina y Brasil Que le diga vuelta al mundo viajando a luz de peligro No tengo nobles de amor a mí, nunca me enamoré No va a ser grano cuando me derrubo de la cola No me derrubo de mi carta de mi colon Somero me han dedicado un par de canciones No quiero encontrar conferencias sobre el éxito Muchos ritmos desde que en mi youth me copias de cuando tengo Estarquería plasmada de prensa A mi lado en el matizón de su hogar En conclusión no tengo lo que el mundo quiere No tengo comisión, mi barba, dos mujeres, dos billetes No tengo lo más que quieras para ser feliz como tú Pero soy feliz Dale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!